Y hola muy buenas y estamos en un nuevo video de Fortnite y chicos voy a jugar con la esquina minuco de prueba, con el pika jalo y con el chicle saber si es una buena partida. Y esta partida se la dedico al hermano de Vito y Jonathan. Vale, ya se está yendo la nieve y voy a caer. A ver si por fin me saliera bien el de ir aquí y después ir aquí. Pero voy a marcar este sitio que luego se me olvida. Exacto ya. Porque lo de la llama está muy bien. Porque luego me da mucha apretar. Para mí. Sigue la gente así. No, van 5. Van 5 personas. Yo siempre hago por este cofre que es el que más... El que yo creo que menos gente se lo sabe. No me digas que no tengo aquí los espiéramos. Vaya. Ve, se ha caído el tío. Y ahora tengo esta parte de arriba para mí. Uy, eso creo. Susto me ha pegado, tío. La rata. Chau, crack. Wii. Wii. Adiós. Me voy. Te has quedado sin Spiderman, compañero. Vale, estoy yendo a por lo de la llama. Ahora me tomo los minis. Pero mismo full concentrado en lo de la llama. Voy a echarme ya los minis. Se habrá quedado el tío con una cara. En plan, le he robado los espiéramos delante suyo. Perfecto. Perfecto. Vale, voy a farmear aquí. Para tener algo. Y esto lo voy a recargar. Voy a abrir el cofre. La llama se va ahí. Pero es que aquí no puedo hacer nada. Porque está el este. Bueno. Voy a ver si salió más. No te voy a vestir. Eh, se ha pirado por aquí. Vaya. Un cargado mal. Lo tenemos. Vale. Tenemos los Splash. 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 Vale. Los Splash. ¿Qué son estos? Lo he pillado al vuelo. Pillo esto. No tengo nada más. No. No. Lo otro. Bueno. Me voy a gastar lo otro. Venga. Me lo gasto todo lo otro. Ya. Ay. Es para que no se lo lleven. Uy. Uy. Eh, me han disparado tú. Pero yo me voy. Vaya. Vaya. Noto como que con el pimiento y los de Spiderman se va incluso mucho más rápido. Estoy viendo a la tormenta de rayos. Uy. 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 A ver si me alcanza. Vaya. Es que en los tornados es muy fácil para meterte porque siempre te vas a meter, ¿sabes? Mira, el Fuxil MK47 que ya sabéis que le han bajado el daño, lo han nerfeado en cada una de sus rarezas. Igual lo han hecho con el, eh, con el Fuxil Aguijón que también lo han nerfeado en el daño, ¿vale? Y a la escopeta automática le han reducido la recarga y eso está muy bien porque tardaba muchísimo y era una muy buena escopeta, pero tarda demasiado en la recarga. Ahora le han bajado un segundito y medio, un segundito con cincuenta y tres y yo creo que ahora está mucho mejor. Uy. No voy a llegar, me parece, por nada, ¿eh? Ah. No voy a llegar, bueno, ahora mismo estoy dentro, ¿no? Aquí, aquí, cuando empieza como a, el coro a ser un poquillo más oscuro. Venga, que me alcancen. Que me alcancen los rayos. Señores rayos. Mira que hay, mira aquí. Dios. No, no quiero problemas con los ocuazos, hombre. Rayos. Rayos. Mira, mira, estoy en el agua. Junto. Hola. Señores rayos. Estoy aquí en el agüita. Miradme. No me lo puedo creer. Se ha terminado. Anda, que suerte que tengo, tío. Bueno, pues ya que aprocho aquí, voy a por los espirmas. A por uno nuevo. Pero tío, qué mala suerte, ¿no? He alcanzado a ver, no, tres rayos de nada. Vale, tengo que seguir moviéndome por aquí. Es aquí en este río. Vale, bien. Uy. Para mí, lo mejor que hay, que la mejor animación que hay con los espirmas es cuando consigue enganchar una telaraña a un camión. Ah, bueno. Qué recibimiento más bueno, ¿no? El que me ha otorgado este jugador. Vaya, por Dios. Vaya. Casi cuelaba esa. Ahora se ha colado. Se ha muerto. Ok. Chao. Eh, ha intentado hacer aquí algo épico con los espirmas. Se ve que se ha visto la peli y ha dicho, guau, yo quiero también hacer eso. Pero no le ha salido. Y me ha dado un lanzatelaraña nuevecito. No tenía tampoco muchos mats. Espérate, no le ha pillado, tío. Qué bug. Me gusta mucho este bug, eh. No deja pillarlo. Ahora sí. Hay veces que se me doy cuenta. Hay veces que se me doy cuenta, pero cuando no te das cuenta es de frutante. Spider-Man, Spider-Man. Vale, eh, me parece que voy a ir al circuito de chonkers porque sé dónde hay frutinias. O sea, sé dónde hay cajitas de estas de frutas. Y creo que me pueden ayudar mucho, ¿no? ¡Uy! ¡Buah! ¡Qué limpio, ¿no? ¡Qué limpio! ¿Hacho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y este tío? No sé, era un... Un Boba Fett. Mira, se han pillado ya la frutina. Qué raro, ¿no? Estaba yo creo que haciendo el truco este de la gallina. Porque ya sabéis que estas, como saltan muchísimo. Si lleváis una gallina... Espérate, voy a ver. Si lleváis una gallina, como que... Saltáis muchísimo más y, bueno, pues pilláis una altura... Vamos, increíble. Y entonces, ha intentado eso y cae en mi cabeza. Creo, vamos. O sea, porque la filosofía de ese hombre... Dame una potido gorda, venga, va. ¿Eh? ¿Cómo? Una potido gorda. ¿Cómo? Ha sido doble, ¿no? La... Increíble. Lo he visto ahí a un tío, ¿eh? Bueno, yo me voy ahí, que estamos muy... Estamos dentro de zona así. Pero... Míralo. No me des que me acabo de tomar una potida, tío. Me va a quitar 19. No pases, tío. La gente así de pesada. Me da una rabia. Me despiro. Me voy a pirar porque no tengo madera y ahora voy a farmear. Porque es el único recurso así rápido que tengo. ¿Eh? Vaya. Ah, y una cosa, chicos. No intentéis con lo de Spiderman agarraros a cualquier objeto del tornado porque os vais a morir. Vais a morir. Y aunque parezca que está guapísimo, cuando el tornado os escupa, vuestra partida ha terminado. A no ser que se haya aquí el mismísimo Spiderman, el bug otra vez, el mismísimo Spiderman, y os agarráis a otra cosa antes de caer. Que ahí ya no creo que os quite vida. Pero es muy difícil hacerlo, así que... Y con lo que se buguea, lo de Spiderman, yo no os lo aconsejo. Vale. Aquí había frutita, ¿no? Siempre en la gasolinera. Mira, no hay frutita, pero hay esto. Pero... Yo hubiera preferido que haya unos pimientillos o algo así. Que era para lo que buscaba. Ah, no, sí hay frutita. Pimiento, pimiento. Vaya, porque... He venido a por lo de la frutita para los pimientos, pero... No. No cuela. Aquí me puede tocar un pez picante. No, ¿verdad? Creo que no. Eh, señor. Eh, mira, otro señor Spiderman. Spiderman, Spiderman. Se ha enganchado ese tío. Eh, un tornado. Vamos, 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 vamos. Niú. 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 No. No, que no llego, que no llego. Bueno, el tornado dura muchísimo más que... Que la tormenta de rayos. Hay un tío, ¿no? Enganchándose. Ah, no, hay un tío volando. Hay una camioneta con ruedas. ¿Se podrá pillar esa camioneta? A ver. Qué guapo. Lo malo es que no se puede farmear nada. Ni usa ninguna superficie, ni nada. A ver si me... A ver si me escube. Voy a esperar porque nunca me ha escupido. A ver si me escube. Vea, aquí está el tío. Eh, el tío este es el del... El del puente. Lleva el mismo a la delta, el del puente. Me voy a vengar. Nada de broma. Yo me voy a vengar yo. Este tío está rotando como para de apirarse, ¿no? Bueno, no le va más a tapar la señal, pobre. Y yo voy a hacer lo mismo que ha hecho este señor. Pillar este jump pad, que está muy jugosito aquí. Ay, mira cómo me he enganchado, ¿no? Vaya. Al final ni una cosa ni la otra. Me piro. No se lo huele, ¿no? Nah, se lo huele, se lo huele. Se lo huele muchísimo, tú. Aunque el otro está intentando rotar para... Para atacarle, ¿eh? El tornado ese va a durar un montón y me da mucha... Un poquito de miedo. Porque ese tornado rompe estructura. Entonces, como nos pillen un pobre bebé... A no ser que tenga lo de Spiderman, Spiderman. Ah, vale, no le ha dado. Digo, le da ahí, vamos. Que le suban el sueldo. Voy a campear. Bueno, a ver, campea. Voy a ver la situación. ¡Eh! Han tirado ahí. Ah, vale, no han tirado ahí lampas. Eso siempre está chile. Se habrán de cargar un tío. Nirox. No rotan, ¿eh? Ninguno de los otros. Se veía un arma que he hecho de mera, aunque... Aunque fueran malas. Voy a decir malas. El... El misil teledirigido, tío. Lo echo de menos. Era un misil... El misil teledirigido estaba guapísimo. Siempre te mataban cuando lo tiraban. Obviamente, porque era el misil teledirigido. Pero, te daba tanta diversión. Más en estos pvp. Tú hacías aquí una ventanita, te escondías aquí. Y ya nadie te pillaba, tío. Ahí hay un tío. Y algo. Vale, tengo que rotarte aquí, ¿vale? Me voy a mantenerlo un poco. Vale. ¿Qué es? ¿Qué es? Una escopeta. Me la pillo y me la piro. Ostras, que soy el objetivo. Me piro, me piro, me piro. Roto, 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 roto. ¿Cómo? Vaya, Dimo. No, no, no. No puedo, no puedo, no puedo. Me persigo lo de Spiderman. Déjame agarrarme. Madre mía. Qué robo, tú. Vale, se están peleando ahora, ¿no? Supongo. Voy a ir un poquito del mapa. Me voy a echar un poquillo de neblina de esta curativa. Madre mía, qué pesados, tío. ¿Cómo pueden hacer un contrato ahora? Bueno, vamos a ver. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, te hice justo donde está exactamente. Voy a farmear un poquillo. Tienen, esos tíos tienen, van sobrados, ¿eh? Porque para ir a por un tío, no saben ni cómo está. Ni en qué sitio de la partida, ni nada. Es decir, que se ha descargado mucha gente ni nada. Esos tíos van muy sobrados y con mucha arma. Es más, el tío que me ha deleteado con el fusil era bueno. No sé si se lo habrán cargado. Espero que sí. Ah, no. Pues no se lo han cargado. Mira tú por dónde. Están quemando ahora eso. A ver, lo de Piederman os voy a decir qué es lo que me salva ahora mismo, ¿eh? Me quedan tres personas. Yo aquí farmeando. Menos mal que yo también te llevo una skin negra, ¿eh? Vale. Aprovechamos ahora. Dale, 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 dale. Bien, porque este tío sabía que tenías flash. Más que esto porque lo he visto antes que el tío ese ha hecho ahí una cosa estrepitosa. Me queda un tío. Tengo que aprovechar para allá. Y me queda justo el del contrato. Vaya, no he leído. Hacho, qué campereño, ¿eh? Qué campero, ¿eh, el tío? No tendrá Max o Betito a saber lo que no tendrá. Pero voy a mantenerme hasta que le presione la zona. Porque yo hago así. Míralo, míralo. Ah, no, si Max tiene. Lo que está haciendo es ahorrar. Mira, bueno, ahorrar. Vale, bien, le he quitado ahí mucho. He presionado mucho la zona ahora. Vale, 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 vale. Bueno, ya ha volado entre cuatro estructuras. Venga, tío. Venga, tío. Nada, no puedo echarme nada. En plan, este tío va a rusiarme, vamos. Venga, ahí se nos lo doy, ¿no? 30. Es de risa esto ya, ¿no? No me da tiempo, no me da tiempo. Venga, a veces te ha dolido un poquillo más, ¿no? Gracias por esto. ¡Vamos! ¡Madre mía lo que he estado tú! Así que, y bueno, chicos, suscríbete al canal, miguel, por abajo a lo largo, dale like y activa el campeonato, no perderse nada. Y, chicos, esta partida se la dedico al hermano de Vito Ignacio, así que te deseo lo del mejor. Adiós. Adiós. Adiós.